...aporte o su número de residencia. Pero en la línea telefónica tenemos al alcalde de Cedros, el señor David Castro. Muy buenas, señor alcalde. Muy buenas noches, Pablo. Un gusto saludarlo. Un abrazo desde aquí, de nuestro pueblo pintoresco, cuna del tribuno Álvaro Contreras. Escuchamos. En relación, Pablo, al comunicado o al que emitió el municipio hermano del Porvenir. Nosotros tenemos que reaccionar, tanto como el San Ignacio y Cedros, porque no es eso lo que acordamos en la última reunión que sostuvimos en el municipio de San Ignacio, donde estuvo presente el señor gobernador departamental y la licenciada abogada Elsie Reyes como representante del CONADE y el director de centros penales. Yo creo que nosotros tenemos que ser maduros, maduros, tenemos que ser responsables y tenemos que ser solidarios. Y en este momento, Pablo, no es de estar cerrando fronteras, sino que tratando de entender que esta pandemia tenemos que convivir con ella. Pero si los hermanos del Porvenir no entienden que si ellos no rectifican en esa ordenanza que están emitiendo, nosotros les vamos a explicar exactamente lo mismo, porque la misma presión que tienen ellos como comunidades, la tenemos nosotros de todos nuestros pobladores de Cedros. Entonces, aprovecho este medio de comunicación para hacerle un llamado al CODEN del hermano municipio del Porvenir para que rectifiquen y no dividamos más a nuestra población. Eso sí, nosotros estamos completamente firmes que si ellos no rectifican, les vamos a aplicar exactamente lo mismo que ellos están haciendo con nuestra gente. Y no lo va a hacer solo Cedros, lo va a hacer también el municipio de San Ignacio. Señor alcalde, ¿y cómo podemos comprender esta situación si ustedes se habían reunido? Y bueno, ayer creo que firmaron un documento en relación al transporte en estos municipios. Claro que sí, Pablo. Es una falta de respeto del alcalde del CODEN, del Porvenir, estar incumpliendo lo que ya habíamos acordado. Y por eso es nuestro malestar, por eso es nuestra indignación que cuando realmente uno ha llegado a un acuerdo pacífico, que ha llegado a un acuerdo donde nosotros la próxima reunión, inclusive la tenemos programada para el próximo viernes 12 a las 10 de la mañana, en el municipio del Porvenir, salgan con esta atrocidad. Bueno, entonces, mientras el alcalde del Porvenir siga con esta ordenanza de cerrarle las fronteras a ustedes como municipio, los otros municipios cercanos al Porvenir toman la misma medida de cerrar también la frontera para que los del Porvenir no entren a Cedro ni a San Ignacio. Totalmente. Así como usted lo está diciendo, Pablo, es una decisión tomada como Asociación de Municipios del Norte de Francisco Morazán en contra de los hermanos del Porvenir. Les pido aquí al pueblo del Porvenir que llamen a la cordura, el CODEN, para que realmente volvamos a ser los hermanos que antes éramos. Y vuelvo a decirlo, Pablo, en este momento todos nosotros somos portadores asintomáticos del COVID-19. No podemos estar estigmatizando ni discriminando a un ciudadano porque está padeciendo esta enfermedad. Más bien, tenemos que ver cómo realmente le apoyamos y le ayudamos para que se recuperen. Bueno, muchas gracias, señor alcalde David Castro. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias. Así lo decía yo antes, ojalá que sigan hablando. Esto del coronavirus tampoco divida a hondureños, a compatriotas de uno u otro municipio. Todos somos hondureños. Y ahí, como decía el alcalde de cedros, pues todos los hondureños somos sospechosos de COVID-19. Hasta que una prueba no nos diga lo contrario. Todos somos sospechosos de COVID-19. Hasta que una prueba no nos diga lo contrario. Yo soy sospechoso de COVID-19. Y usted, si no es el alcalde,